hola qué tal manos artesanas están listos para volvernos unos expertos en el bordado pues empecemos y bien antes de comenzar esta puntada quiero invitarte a que nos visites en nuestro canal de terror es terror oficial y en nuestro canal de puntillas el taller de atzer si quieres saber más información de mis demás canales ve a los comentarios ahí vas a encontrar los enlaces a todo mi contenido ahora sí vamos a empezar para esta puntada necesitaremos tres colores en mi caso y quería usar estos tres pero no me convence este amarillo así que estamos traigamos este ay ya no me convenció ok ni yo sé cualquiera esperemos no arrepentirnos qué vamos a hacer pondremos el primer ton está apuntada esta hoja no está completa es que simplemente con un lápiz ahí está hemos llenado ese espacio salimos acá y vamos a trabajar con nuestra hoja pero paradita es decir a lo alto de nuestra hoja así primero trabajamos la primera parte es decir la primera mitad y luego la otra mitad una una dos tres tres ... ... ... ... Cuatro Au Cinco 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 Seis Seis Siete Y ocho Vamos bien Déjenme les prendo la luz Porque hasta yo veo como que muy oscuro Hasta al revés No pues si se cambia verdad También voy a quedar ciego Vamos con el tono verde En mi caso voy a escoger el tono verde más claro Porque quiero que la hoja quede muy oscura pero con un delineado claro Vamos a salir junto del color amarillo Así que con mucho cuidado de no jalar el otro hilo Estamos trabajando a dos agujas Aquí está la otra aguja O si eres de los que tienen buen cálculo De separación Puedes hacer primero todos los amarillos Dejar el espacio donde van los verdes Y después hacer los verdes Entonces ahí continuamos con el siguiente color Una Dos Tres Quatro Cinco Seis Si Tres Y ocho Muy bien Así tenemos que continuar hasta Completar nuestro diseño Ocho de cada color Volvemos Continuamos Muy colorida la hoja Definitivamente Vamos con el siguiente color Ok Posición ¿Qué vamos a hacer? Tenemos grupos de ocho Vamos a levantar los primeros cuatro de cada color Cuatro amarillos Cuatro verdes Ahí perdón Disculpen Así Cuatro amarillos Cuatro verdes Cuatro amarillos Y cuatro verdes De un lado Al otro Al otro Fijamos Salimos junto ¿Qué pasó ahí? A quién sacáramos Salimos junto Nos vamos a regresar Exactamente Exactamente Por el mismo lado Ok Así Fijamos vamos hacia abajo, de este lado, cruzamos, continuamos, 3, vamos con la última antes del siguiente paso, y 4, bien, continuamos, con el número 5, lo primero que vamos a hacer es levantar únicamente el número 1 de cada color, solo el número 1 de cada color, fácil, extremadamente fácil esta instrucción, te voy a poner 0 si te equivocas en esta, no, no es cierto, no como creen que les voy a poner 0 si se esfuerzan por hacerlo bien, hay quienes repitan el video varias veces, o van a pasito de tortuga con tal de que les caiga bien, vamos, de regreso vamos a levantar únicamente el segundo hilo, solo el segundo, lo mismo con el amarillo, solo el segundo, aquí puede ser que se nos lleguen a mover los hilos, no pasa nada, es normal, ya una vez que vayamos avanzando, pues solitos se van a ir acomodando, y nosotros los vamos a ayudar, un poquito, un poquito los vamos a ir ayudando, para que se acomoden, prácticamente el segundo, bien, vamos con el tercero, ahora levantamos únicamente el tercero, levantamos el tercero y podemos ir juntando los hilos anteriores, y vamos a despejar las ointensas, y vamos a despejar los hilos, ... ... ... ... Vamos con el número 4 Levantamos ahora Únicamente el hilo número 4 Voy a voltear Porque esto me va a costar un poquito Ahí está Como que no se quería dejar Ya sé Ya sé que ahorita tal vez no le están viendo la forma Muy normal Apenas estamos empezando la puntada Las puntadas generalmente ya se ven O se distinguen cuando vamos más avanzados Damos vuelta Vamos con el hilo número 5 Levantemos ese hilo número 5 5 de cada color Vamos con el hilo número 5 Juntamos Levantamos ahora El número 6 Vamos con el hilo número 5 Vamos con el número 7 Esto es como que ya se está Ya se está anotando El hilo número 7 De cada color Vamos con el hilo número 6 Pasantito 7 Vamos por el último Levantamos una vuelta Levantemos ahora el número 8 De cada color Bien. Bien. Ahí está. Así es como son todas las vueltas hasta que necesites terminar tu diseño. Ok. Bueno, ya que sigue después. Después de hacer todo esto tenemos que repetir desde el paso de acá. Es decir, empezamos nuevamente levantando los cuatro de cada color de esta manera. Cuatro. 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 Y así hasta que tengamos todo nuestro diseño. Les va a encantar, se los aseguro. Vuelvo con el resultado final. Y bien manos artesanas pues este es el resultado de nuestra increíble hoja. Nos falta delinear pero eso lo haré después. Simplemente quiero que vean el resultado. Vean lo genial que se ve esta puntada. Me gustó muchísimo. Este tipo de puntadas si la aplicas en hojas no te recomiendo que hagas la parte de la enervadura. Porque a veces rompes con lo bonito de la puntada. Recuerden, son puntadas fantasía. No tiene que parecerse a la realidad. Eso trata la fantasía. Además de que por atrás solo se debe de ver los nudos, los hilos, pero no se atraviesa nada. Eso es puntada fantasía. Porque por ahí me dejan mal los comentarios. No sé, una persona en especial, en específico. No sé, creo que aún no entiende el concepto de puntada fantasía. Este tipo de bordados mexicanos que me encanta hacer. Y bueno, sin nada más que agregar. Déjame tus comentarios que te pareció esta puntada. Dale like o dislike a este video. Sobre todo, suscríbete a mis demás canales. Ve nuestro contenido que tenemos preparado para ti. Los enlaces los vas a encontrar en los comentarios. Ahí voy a dejar los enlaces de los demás canales. Tal vez te pueden interesar. Tal vez no y no pasa nada. Y si quieres ayudarnos a seguir haciendo más videos para ti. Y bueno, puedes hacerlo suscribiéndote si aún estás suscrito. Compartiendo nuestro contenido en tus redes sociales. Con tus amigos, con tus familiares, vecinos, etcétera, etcétera. Viendo los comerciales que aparecen aquí. En los videos durante, antes y después. Que es una forma de pago prácticamente lo que nos hacen. Muchísimas gracias. Y ahora sí, sin nada más que agregar manos artesanas. Esto es todo por este video. Yo me quedo muy contento con mi hoja. Con mi combinación. Y no se pierdan las demás juntadas. Que aún nos queda una hoja y un tallo. Eso es todo por este video. Y nos vemos en el próximo video.